Tengo una mujer que sabe cortar un kilo, se enamoró de mí porque soy atrevido, no titubeas y tiene que dar gatillo, y ella está conmigo, sabe zafarse tu par de los dientes, a quien le haga invitaciones indecentes, está bien buena pero tengan presente que ella está conmigo, entre ella y yo, hay un entendido, no nos daremos por vencidos, tengo un plan para el retiro, y ella está conmigo, entre ella y yo, hay un entendido, no nos daremos por vencidos, tengo un plan para el retiro, y ella está conmigo, sabe correr el tiempo si yo caigo en prisión, y los tiene trabajando o hasta en el callejón, desde cada año o hasta por se los pone tensión, así es mi negra cuando está en acción, hay corazón es buena amante, buena madre también, y sabe contar y acomodar tu dientes del cielo, sabe cuidarse de los pedos si vienen a joder, así es mi negra cuando está en acción, hay corazón si tu programa llama, ella es la que enrola, si hay allá naviento, ella esconde mi pistola, y si yo doy un palo, ella te alumbra en la cola, porque está conmigo, ella es linda, ella es dulce, atrevida, es mi reina, ella es linda, ella es dulce, atrevida, es mi dueña, entre ella y yo, hay un entendido, no nos daremos por vencidos, yo, tengo un plan para el retiro, y ella está conmigo, entre ella y yo, hay un entendido, no nos daremos por vencidos, yo, tengo un plan para el retiro, y ella está conmigo, después de hoy, nos retiramos de este juego, ya estoy lista, voy a tomar desde luego, es que se interponga, vamos a darle fuego, que temo por nuestra vida, no te lo niego, el corazón me late, el cargamento tenía yate, ella agredí la carnada, ella activa los alicates, hoy es el día, los peores andan por la vía, y si se tiran, van a acercar a mis rebeldías, ¿cuál es el plan? hoy unos cuantos se van, detenernos no podrán, cuando sobrevivirán sin testigo, dale abajo, yo te sigo, y recuerda, pase lo que pase, yo estaré contigo. Ella es linda, ella es dulce, atrevida, es mi reina, ella es linda, ella es dulce, atrevida, es mi dueña, entre ella y yo, hay un entendido, no nos daremos por vencidos, yo, tengo un plan para el retiro, y ella está conmigo, entre ella y yo, hay un entendido, no nos daremos por vencidos, tengo un plan para el retiro, y ella está conmigo, entre ella y yo. Viene, pa' mi gente de caserío, Mikey Perfecto, Roxy, The Money, yo él dando otra, de Callejón.